Soy Renata Flores, estoy bien y como en casa, protegida y rodeada de amigos, mejor imposible. El pasado fin de semana empezaron a surgir unos rumores de que la actriz Renata Flores se encontraba viviendo en la calle debido a que había tenido serios problemas económicos. Y es que desde el 2013 la actriz Renata Flores, conocida por sus participaciones en exitosas telenovelas como Rosa Salvaje, Rebelde y Rosalinda, no habría conseguido otro papel en la pantalla chica, lo cual la llevó a la pobreza. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En verdad no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Renata Flores comenzó su carrera en 1964, pero de hecho lo hizo como cantante de rock and roll, interpretando temas conocidos como Mi novio Juan. Hasta tres años después ella tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión. Sus primeros melodramas llegaron en 1967 y 1968, y eran gente sin historia y juventud divino tesoro. Pero su primer papel icóniquísimo llegaría casi 20 años después. Para 1987 ella tuvo la oportunidad de interpretar a Leopoldina en Rosa Salvaje, una empleada de la Casa Linares y secuaz de la villana Dulcina, interpretada por Verónica Castro. Después de esta telenovela Renata interpretó diversos personajes en muchísimas telenovelas, tanto de la década de los 80 como los 90, como Mi querida Isabel, Rosa Linda y La Usurpadora. Para los años 2000 ella ya era súper conocida, ya que también participó en telenovelas infantiles como Vivan los niños, Carita de Ángel, Lola, Érase una vez y Rebelde. Para el 2013 ella tuvo su última aparición en la pantalla chica, en la novela Amores Verdaderos, y sin mucha explicación de un día para otro ella desapareció. Actualmente Renata Flores tiene 70 años de edad, y vecinos de la colonia Navarte en la Ciudad de México aseguran haberla visto viviendo en su auto con dos de sus perritos. Esta triste noticia la compartió el youtuber llamado Alejandro Zúñiga, el cual mencionó la actriz Renata Flores, a quien ubican por Rosa Salvaje, donde hizo a la villana Leopoldina, lamentablemente vive en la calle. Ella no ha trabajado en ninguna telenovela desde el 2013. Lo que ahora se comenta es que ella está pasando, por un momento muy complicado a nivel económico, tan complicado que está viviendo en la calle, y no la está pasando bien. Usuarios de redes sociales también empezaron a cuestionarse qué había pasado con esta actriz, y a través de un grupo de Facebook llamado Colonia Navarte y Álamos subieron una fotografía de ella y escribieron el siguiente mensaje. Vecinos de la Navarte, ¿alguien sabe qué fue lo que pasó con esta señora de la foto? Vive en un auto rojo que está cerca de la acera del parque Casi Esquina, con Monte Albán. Desde hace días ya no está su carro, y no la he visto a ella. Vivía en ese carro junto con sus perros, en una situación lamentable. Ella era actriz. Varios internautas y miembros de este grupo de Facebook se sumaron a responder y revelaron, entre otras cosas, que a ella la veían como una señora con mucha clase. Otras personas no podían creer que una actriz de su talla viviera sola y mencionaban que les daba mucha tristeza. ¿Cómo la pudieron haber abandonado? Usuarios empezaron a decir que ya no la veían en su auto rojo, ya que ella ahí vivía, por lo que estarían buscándola en los siguientes días. Lamentablemente se dice que la actriz hace mucho tiempo perdió la propiedad en la que residía debido a sus problemas económicos. En respuesta, varios medios pequeños han estado escribiéndole a la Asociación Nacional de Actores para que pudiera tomar cartas en el asunto y que apoye a la actriz, brindándole un hogar. Por su parte, la ANDA ya publicó un comunicado, en el cual aseguran que ya están atendiendo el caso de la actriz y que de hecho están en la espera de la casa del actor, para que Renata Flores pueda ser admitida en esta institución. En este comunicado además podemos escuchar la voz de Renata, asegurando que ella está bien, está protegida y rodeada de amigos. Mejor imposible. Por favor, acallen la mala información que circula de mi persona. Besos y abrazos. ¿Tú qué opinas de esta situación? Ya sabes que en estos videos lo que más me gusta hacer es leer todas tus opiniones. Esto fue El Muro de la Fama. Dime aquí abajito en los comentarios, ¿Qué crees que le pasó a esta actriz que ya después del 2013 ella no volvió a actuar en la pantalla chica? ¿Será que ninguna televisora ya la quiso tener en sus filas? ¿Por qué con anterioridad, en tantos años, nunca salió a relucir su caso? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.